El Ego. El lado consciente de la personalidad. Por Carl Gustav Jung. Aunque sus fundamentos son relativamente desconocidos e inconscientes, el ego es un factor consciente por excelencia. Incluso es una adquisición empírica de la existencia individual parece surgir en primer lugar de la colisión entre el factor somático y el entorno. Y una vez establecido como sujeto, se desarrolla a partir de nuevas colisiones con el entorno y el mundo interior. A pesar de la ilimitada extensión de sus fundamentos, el ego nunca es más ni menos que el conjunto de la conciencia. En tanto que factor consciente, el ego, podría, al menos en teoría, ser descrito completamente, pero ello solo daría una imagen de la personalidad consciente. Faltarían todas esas facetas que son desconocidas o inconscientes para el sujeto. Una imagen completa debería incluirlas, pero una descripción total de la personalidad es, aún en teoría, absolutamente imposible, porque su porción inconsciente no puede ser aprendida. Esta porción inconsciente, como la experiencia ha mostrado con profusión, que de ningún modo carece de importancia. Por el contrario, las cualidades más decisivas de una persona suelen ser inconscientes y solo pueden ser percibidas por quienes nos rodean y han de ser laboriosamente descubiertas con ayuda exterior. Claramente, la personalidad como fenómeno global no coincide con el ego, es decir, con el conjunto de la personalidad consciente, sino que constituye una magnitud que ha de ser distinguida del ego. Naturalmente, semejante distinción solo es necesaria para una psicología que tiene en cuenta la existencia del inconsciente, pero para esta psicología tal distinción es de primordial importancia. He sugerido denominar yo, das selbst, a la personalidad total que, aunque presente, no puede ser plenamente conocida. Por definición, el ego está subordinado al yo y se relaciona con él como la parte con el todo. Dentro del campo de la conciencia hay, como suele decirse, libre albedrío. Con este concepto no me refiero a nada filosófico, sino solo al conocido hecho psicológico de la libertad de decisión correspondiente a la sensación subjetiva de libertad, pero así, como nuestro libre albedrío choca con las necesidades del entorno, también encuentra sus límites más allá de la conciencia en el mundo interior subjetivo. Es decir, entra en conflicto con las realidades del yo. Y así como las circunstancias exteriores nos acontecen y nos limitan, del mismo modo el yo actúa sobre el ego como algo objetivamente dado que la libertad de nuestro albedrío poco puede hacer para alterar. Incluso es un hecho conocido que el ego no solo no puede hacer nada contra el yo, sino que en ocasiones es efectivamente asimilado por componentes inconscientes de la personalidad que están desarrollándose y se ve enormemente alterado por ellos. Debido a su naturaleza, la única descripción general del ego que puede darse es de tipo formal. Cualquier otro modo de observación debería dar cuenta de la individualidad que se adhiere al ego como una de sus características principales. Aunque los numerosos elementos que componen este complejo factor son en todas partes los mismos, varían infinitamente en cuanto a su claridad, su matiz emocional y su extensión. Por tanto, el resultado de su combinación, el ego es en la medida en que se deja esbozar individual y único y mantiene su identidad hasta cierto punto. Dicha estabilidad es relativa, ya que pueden ocurrir en ocasiones cambios de personalidad de gran alcance. Tales alteraciones no tienen por qué ser siempre patológicas. Pueden también formar parte del desarrollo y por ello caer dentro del ámbito de lo normal, en tanto que punto de referencia del campo de la conciencia, el ego es el sujeto de todos los movimientos adaptativos en la medida en que son efectuados por la voluntad. Por ello, el ego desempeña un papel significativo en la economía psíquica. Ahí su posición es tan importante que no carece de buenas razones el prejuicio de que el ego constituye el centro de la personalidad o de que el campo de la conciencia es la psique misma. Dejando aparte las alusiones de Leibniz, Kant, Schelling y Schopenhauer y los esbozos de Karus y von Hartmann, es sólo a partir de fines del siglo XIX cuando la psicología moderna, con sus métodos inductivos, ha descubierto los fundamentos de la conciencia y probado empíricamente la existencia de una psique exterior a la conciencia. Con este descubrimiento, la posición del ego, hasta entonces absoluta, quedó relativizada. Es decir, aunque continúa siendo el centro del campo de la conciencia, es dudoso que constituya el centro de la personalidad. Es parte de la personalidad, pero no el conjunto de ella. Como he mencionado, es sencillamente imposible estimar lo grande o pequeña que es su parte, o en otras palabras, hasta qué punto es libre o dependiente de las cualidades de esta psique exterior a la conciencia. Sólo podemos decir que su libertad es limitada y que su dependencia ha sido a menudo decisivamente probada.